La Fuerza Armada informó de la captura de Moisés Rodolfo Cardoza, gracias al cerco de seguridad en Soyapango. Este sujeto es un miembro activo de la Mara 18 sureños de la Clica TLS. Ahora deberá responder a la justicia y le esperan al menos 20 años de cárcel. Erick Mauricio Benítez, alias Chino, pandillero de la Mara 18 sureños, fue detenido por la PNC en el municipio de Soyapango. Este terrorista intentó ocultar sus tatuajes con diseños artísticos, pero fue en vano. La PNC hizo efectiva la captura de un sujeto que se jactaba de pertenecer a la Mara MS-13 en redes sociales. Se trata de Ricardo Armando Martínez Guzmán, detenido en Los Santos 1 como resultado del cerco de seguridad. William Rafael Flores, alias El Suizo, un homeboy de la pandilla Mao Mao, detenido por la Fuerza Armada en el cerco de seguridad en Soyapango. El sujeto intentó ocultar sus tatuajes para evadir a la justicia, pero los equipos de inteligencia confirmaron su identidad delincuencial. Alias Chepe, un terrorista activo de la Mara 18, intentó ocultar sus tatuajes alusivos a la pandilla para evitar a la justicia, pero el cerco de seguridad en Soyapango lo ubicó en la colonia San José II del cantón El Limón. Intentar ocultarse de la justicia es imposible. Las fuerzas del orden sacarán de las calles a todos los que atenten contra la paz de los salvadoreños. El trabajo articulado de la PNC y la Fuerza Armada hizo posible la captura de Misión, palabrero de la colonia Florencia en Soyapango. Este sujeto tiene antecedentes por extorsión, homicidio, resistencia, agrupaciones ilícitas, entre otras. Ahora le esperan como mínimo 20 años tras las rejas. El cerco de seguridad en Soyapango también está ubicando armas que antes eran utilizadas por los criminales en contra de la población honrada y trabajadora. En las últimas horas, gracias a la denuncia ciudadana, se ubicaron dos escopetas en tuberías de desagüe, cercana donde se ubicó al Chucky, criminal mafioso, el pasado 4 de diciembre. Listos para emprender su camino sin restricciones. Los motoristas de la ruta 41B de Soyapango están agradecidos con el gobierno por el cerco de seguridad que se ha implementado en ese municipio. Gracias a la fase 5 del plan control territorial, ellos pueden ingresar nuevamente a la colonia Monte Blanco. Por acciones delincuenciales en tiempo pasado, pues no entrábamos, pero ya hoy nos sentimos más seguros como motoristas del transporte público y ya nuevamente ingresamos a la colonia. En años anteriores, el FMLN y ARENA se olvidaron del pueblo, dejándolos en manos de los pandilleros. Ahora, todo es diferente. Está bien, fíjense, porque a veces uno tiene que ir a hacer algún mandadito allí y ya no se va a pie uno, se viene ya en el cruz, gracias a Dios. Fuimos parte de uno de estos recorridos donde pudimos constatar la tranquilidad en la que viajan los pasajeros. Perfecto, gracias a Dios se siente una gran seguridad, que es lo más importante para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Muy agradecida con el gobierno. Desde el 2 de diciembre se está desarrollando la fase 5 del Plan Control Territorial y hasta la fecha, policías y militares continúan haciendo su labor en las calles del municipio. Creo que está bien, fíjense, porque así pueden saber qué personas salen o tratan de irse a otro lugar, ¿verdad? Tratando de esconderse, pero por mí está bien porque así hay más seguridad en las calles, igual yo me siento seguro. Desde que se puso en marcha este plan territorial ha cambiado enormemente desde el aspecto en el cual usted puede circular libremente desde una hora a otra hora sin aquel temor de que le vayan a hacer algo. Xochapango era conocido por su alto nivel de peligrosidad en las comunidades y colonias del municipio. No se podía ingresar debido a las restricciones que tenían los pandilleros. Ahora se vive una nueva realidad, llena de paz y tranquilidad. Fiorentina Campos, Noticiero El Salvador. La población salvadoreña mantiene su amplio respaldo a la gestión del presidente Nayib Bukele según diversas encuestas de opinión, incluyendo la del medio opositor La Prensa Gráfica, que dio a conocer los resultados de su último sondeo realizado por la Unidad de Investigaciones Social del LPG Datos. Así lo ha informado que el 88% de los encuestados aprueban la gestión del presidente Nayib Bukele, superando esta medición a la del trimestre anterior obtenida siempre por ellos cuando fue un 86.8%. El mismo estudio de opinión revela que uno de los puntos mejor evaluados del mandatario son las estrategias de seguridad que han sido implementadas para combatir las pandillas. Es por eso que el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Armada y, por supuesto, la Policía Nacional Civil gozan de un amplio respaldo de la población. El pasado lunes 12 de diciembre finalizó con cero homicidios a escala nacional, por lo cual se contabilizan nueve días solo en el mes de diciembre sin muertes a causa de la violencia en El Salvador, gracias a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción. Esta última política de seguridad es aprobada por el 89.8% de los encuestados por la Fundación Guillermo Manuel Hungo, ya que es una medida directa para el combate a las pandillas en El Salvador, la cual ha sacado de las calles a más de 59.000 terroristas. Nuestro país se ubica en el segundo lugar con mayor desarrollo sostenible en la región. Así lo ha destacado el presidente de la República, Nayib Bukele, retomando el índice de sostenibilidad en Centroamérica de Cambridge University Press, publicado por la revista Forbes Centroamérica. Según el informe, El Salvador es superado por Costa Rica, que cierra este año en la posición 47 con un puntaje de 73.8, mientras que El Salvador se ubica en la 79 con un puntaje de 69.6. ¡Gracias!